En este vídeo vamos a hablar de los diferentes dispositivos que tenemos en nuestro lugar de trabajo para administrar oxigenoterapia al paciente, cuando éste se encuentra en una situación de hipoxemia o de dificultad respiratoria leve, moderada o grave. Bien, los dispositivos que tenemos van a ser las gafas nasales, mascarillas para aerosolterapia, mascarillas con reservorio y mascarillas Festo Venturi. Todas estas mascarillas vamos a poder englobarlas en dos grupos diferentes. Tenemos dispositivos de bajo flujo y dispositivos de alto flujo. Dentro de los dispositivos de bajo flujo englobarían las gafas nasales, mascarillas para aerosoles y mascarillas con reservorio. Y de dispositivos de alto flujo tendríamos las mascarillas con Festo Venturi o Ventimax. Bien, ¿qué se diferencian entre estos dos grandes grupos o cuál es la característica principal? Pues los dispositivos de bajo flujo se caracterizan porque no vamos a poder determinar con exactitud la concentración de oxígeno que le queremos administrar al paciente porque van a intervenir el patrón ventilatorio del paciente, como es por ejemplo la frecuencia respiratoria o la FIO2 del paciente, el volumen corriente. Sin embargo, en los dispositivos de alto flujo sí vamos a poder determinar con exactitud la concentración de oxígeno que le vamos a administrar al paciente. Para empezar, vamos a ver dónde irían conectados estos dispositivos. Estos dispositivos irían conectados a una botella de oxígeno. En esa botella se encuentra el oxígeno almacenado en forma de gas comprimido a altas presiones y, como veis, a esta botella iría conectado un caudalímetro. Con ese caudalímetro vamos a poder regular el flujo o la velocidad a la que va a ser administrada este oxígeno. La medida a la que va a ser administrada el oxígeno es en litros por minuto. Vamos a hablar de las gafas nasales. Las gafas nasales es un dispositivo que lo vamos a utilizar en pacientes que requiere unas concentraciones de oxígeno bajas, ¿vale? Presenta una dificultad respiratoria leve. Es un dispositivo de plástico muy flexible que posee unos canutitos en la zona central donde irían alojadas las fosas nasales. Aquí podéis ver cómo se colocaría al paciente. Se colocarían esos canutitos dentro de las fosas nasales y el resto sobre el pabellón auricular. Se debe suministrar entre 1 y 4 litros por minuto consiguiendo una CO2 de 24 al 36% dependiendo del flujo al que lo administremos. Aquí vais a ver una tablita de la correspondencia del flujo al que lo administremos con la concentración que deseamos conseguir. ¿Ventajas de estas gafas nasales? Pues muchas, porque el paciente va a estar consciente, va a estar colaborador, va a poder comer, no se va a sentir agobiado, ¿vale? Desventajas muy pocas, las únicas que hemos dicho anteriormente, que con exactitud no podemos determinar la concentración del oxígeno a la que vaya administrada. La mascarilla para aerosolterapia. Esta mascarilla la vamos a utilizar para administrar al paciente fármacos broncodilatadores. ¿Dónde vamos a administrar estos fármacos? Pues en la parte inferior tiene una cazoleta que si la desenroscamos, justo aquí iría la medicación broncodilatadora. Siempre mezclada con 2-3 centímetros cúbicos de suero fisiológico. ¿A qué flujo lo pondríamos? Pues entre 6, 8 y 10 litros por minuto. Y va a tener una duración de unos 15 minutos aproximadamente. También podemos administrarlas únicamente con suero fisiológico. Consiguiremos así humedificar la vía aérea. Aquí en esta imagen vais a ver cómo se colocaría al paciente. Las mascarillas con reservorio. Estas mascarillas, dentro de los dispositivos de bajo flujo, es la que mayor concentración de oxígeno nos va a administrar. Las vamos a utilizar en pacientes que se encuentren con una dificultad respiratoria de moderada a grave. Y como veis, también está fabricada de plástico. Abarcaría boca a nariz, como podéis ver en la colocación. Y con esta cinta de atrás iría a la cabeza del paciente. En la parte inferior posee un reservorio de un litro aproximadamente de capacidad que debemos tener en cuenta que antes de colocárselo al paciente, esta bolsa de reservorio hay que inflarla. Para ello abriríamos la botella de oxígeno y con nuestro dedo lo colocaríamos dentro de la válvula de la mascarilla. ¿Vale? Se empezaría a inflar el reservorio y una vez que esté inflado, retiraríamos nuestro dedo de la válvula que está dentro de la mascarilla. Con esta mascarilla vamos a conseguir una concentración de oxígeno del 60 al 99%, con un flujo de 10-15 litros por minuto. Inconveniente tiene pocos. Como hemos dicho, no podemos determinar con exactitud la concentración de oxígeno que vamos a administrar en el paciente, pero es la que mayor concentración nos va a proporcionar. La mascarilla de efecto Venturi. Esta mascarilla es un dispositivo que la vamos a utilizar en pacientes que se encuentren con una dificultad respiratoria de moderada a grave. Este es un dispositivo de alto flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder determinar con exactitud la concentración de oxígeno que le vamos a administrar al paciente. Se la vamos a administrar de una manera constante. Todo esto está basado en el efecto Venturi. Este efecto se basa en un principio de física llamado principio de Bernoulli y vamos a pasar a explicar en qué consiste. Este principio nos va a hablar de la velocidad de flujo que pasa por un tubo y que puede ser modificada cuando hay un estrechamiento. Es decir, nosotros lo tenemos por un tubo que pasa el oxígeno a una velocidad constante. Cuando en este tubo se produce un estrechamiento, ¿qué ocurre? Que esa velocidad va a aumentar. Se aumenta la velocidad y a la misma vez disminuye la presión con respecto al aire ambiente, que habrá mayor presión. Como sabéis, en el aire ambiente hay un 21% de concentración de oxígeno. Bien, ¿qué es lo que dice este principio? Que si yo en este tubo, que es continuo, realizo una apertura, hago una apertura por efecto de presiones, ya que en el aire ambiente hay mayor presión que en este estrechamiento, se produce una succión del aire ambiente, consiguiendo que justo aquí haya una mezcla del aire ambiente con el oxígeno administrado por la botella, consiguiendo así la concentración de oxígeno exacta que quiero administrar al paciente. Bien, trasladándolo a la mascarilla, ¿dónde conseguimos esa mezcla de aire? Pues justo la conseguimos, al final de la mascarilla, como veis, tiene unas aperturas, ahí es donde conseguimos esa mezcla de aire. Dependiendo de si abrimos más esas ventanas o las cerramos más, conseguiremos una concentración de oxígeno u otra. Aquí tenéis una tabla, os voy a mostrar una tabla, donde se muestra la correspondencia de la concentración de oxígeno con el flujo en litros por minuto administrado. Para concluir, el oxígeno es considerado un fármaco, por ello es el principal tratamiento en la hipoxemia. Por lo tanto, para conseguir el éxito de esta terapia, es fundamental saber el uso correcto de cada dispositivo y qué dispositivo voy a utilizar en cada momento. Por eso es tan importante conocer el fundamento de todos los dispositivos que tenemos y de todas las técnicas que realizamos. Bien, pues espero mucho que os haya sido de utilidad y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!